Bienvenidos a todos a un nuevo gameplay de Minabo Si os acordáis, habíamos superado al final las maldiciones de los rayos Y ahora estamos en una nueva misión que se llama una vida alucinante En la que tenemos que vivir más de 65 años Comer 3 setas venenosas Y tener 3 romances Vamos a ver que tal se nos da esto A ver que tal Con Minabo Poliamor Vamos a ver A ver que se cuenta Hemos dejado de ser Familia monoparental Hola Jose Hola Papa Jose Uy me está negando Que no soy Jesucristo Que estoy poliamor A ver vamos a ponernos el bombín Y luego nos lo cambiamos Vale y mamá Dalas en serio Mamá tiene cara de ser buena gente Mamá y papá se parecen mucho ¿No? ¿Los veis? Que son así como iguales Misma forma de nabo Mismos pelunchos ¿Tendrán algo que contarme? ¿Tendrán algo que contarme? Mamá no me quiere A mamá le ha costado darme un poquito de amor Vale Vale Espera voy a ponerme ahora El de Este Papá se ha ido parlísima Tony Montana 2315 Muchísimas gracias por ese pedazo de follow Agradecida Tony ¿Cómo estás? Uy ahí hay otro retoño Uy ese sí que parece hijo de mis padres Míralo Es clavao ¿Será un hermanito? Stanis Todo queda en familia Topona Venga somos mejores amigos ya BFs Desde la guardería Tengo que vivir más de 65 años Comer 3 setas venenosas Y tener 3 romances Hay que empezar pronto A dar amor Y cariño Hay que enseñar pronto a mi nabo Hay que sacarlo a pasear Se me va a soltar ¿No? Vale Bobby Vamos Bobby Hola Leslie ¿Cómo estás? Me encanta tu pelo verde Vale Somos amigos Así se empieza Así se empieza Leslie En cuanto seas un nabo fértil Te voy a enseñar mi nabo Que lo sepas Para que seamos una bonita pareja No mal pienses Pero bueno Que si tú quieres nabitos Yo Yo cumplo como Como un campeón Soy un nabo Arrugado Pero resultón Ay Leslie Somos BFs ¿Dónde está mi otro BF? ¿Cómo está? Uh El perro El perro no está bien A ver El perrico Y como descuidemos Una relación Ya sabemos Lo que pasa luego Desconocido Hombre Harper Harper parece El nabo gemelo De Leslie Harper ¿Tienes un no sé qué Qué sé yo? Tú y yo Una relación Piénsalo Piénsalo Me encantan las instantáneas Tío Son súper chulos Uy Hay una seta Ah Claro Me tengo que comer Estas setas Hostia Pues Para mí Es lo que hay Es lo que hay Me tengo que comer Otras dos No Se ha enfadado Leslie ¿Por qué? Leslie ¿Pero por qué te enfadas? Loca Joder Leslie En serio Pues nada Leslie se ha enfadado Pero mucho Te reviento ¿Ves? Te he reventado A ver Las interacciones negativas No afectan a tus relaciones Vámonos Hola Cleo ¿Cómo estás? Qué sexy Te queda ese casco ¿Sabes que estás guapísima Con ese casco? Pero guapa De verdad O sea Guapa Guapa ¿Cuánto me queda Para poner Procrear Yo creo que con nueve años Un nabo Ya está listo ¿No? Para la acción Para tener sus primeras Primeros romances Navilen ¿No? Harper Pero por no te enfades Hombre Hostia El gorro ese Mola mogollón Madre mía ¿Cómo está la gente? Toma ya El gorrico de Berlín A ver qué me da ¿Dónde está? Convierte Las interacciones Indiferentes En positivas Venga Hostia Otra Van dos ¿Eh? Para mí Para mí Me lo tengo que comer yo Hombre Hostia Me había olvidado De mis padres ¿Cómo va Harper? ¿Quieres ser mi Oh Sí Harper ¿Va a ser mi primera choche? Esa es mi madre Juzgándome Vale Ya casi tenemos La primera pareja Lo que pasa Es que no sé Cómo voy a vivir 65 años Teniendo que comer Tantas Setas Pero bueno Espero encontrarme Una manzana O algo ¿Debería procrear? ¿O por una vez Debería dejar El nabo tranquilo? Vale Ahora voy a cambiarme El gorrito ¿Dónde era? El bomin El bomin Hola Cleo ¿Cómo estás? Espera Espera Me voy a poner El gorrito Con Cleo Voy a ir a conjunto Hola Cleo Guapa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres dejar de ser Mi mejor amiga Para ser Mi mejor pareja ¿Cómo lo ves? A la otra No le importa De verdad Que no le importa Le he preguntado ¿No la ves? Que estatua feliz Ahí está Se han muerto Estánis Aquí le importa No Pero no me suelten La manita Pepe Luis Tengo a mi madre De Stalker Ahí detrás Todo el rato Y a mi padre Tío Que cotillas Dejadme en paz Vale Me falta nada Para tener Otra pareja Mierda Que pensé Que estaba ligando Con Cleo Vamos Dos parejas He tenido ya ¿No? Me falta una Y obviamente Vivir Harper Era mi pareja Antes No me acuerdo Se me suelta Todo el rato Tío Que Harper No sé si era la celosa Fuera la otra Es que Voy con mi nabo Por tantos sitios Que ya Se me olvida Es lo que tiene Ser un Mi nabo Poliamor Que se me olvida Tío Hostia Que hemos tenido Un crío ¿Con quién? Con Harper ¿Cuándo? ¿Por qué? Buah Está así sin querer Pero que le dan Un besito En la mejilla Que se ha visto Exijo el bar Pero que soy muy joven Para tener críos Para tener críos ¿Dónde está Cleo? Cleo ¿Te has enfadado? No te enfades No Pero pues se me ha muerto De la mano Pero que dices Hombre Como se va a morir De la mano Pero aquí vamos Cogidas de la mano Cleo ¿Por qué? Cleo No ¿Por qué me dejas? Cleo Cleo Madre mía Así no se puede Cleo No Cleo Madre mía Ya está No nos vayamos ¿En serio? ¿En serio? Mi madre es súper rancia Necesito más parejas ¿No? Me falta una Creo Venga Zape Vale Creo que voy a cambiarme El gorro A Este Necesito A otro nabo Porque me falta Me falta darle Amor Como va Zape Bastante mal Toma Como la ha bajado La esta De vida Vale Ahora mejor Un regalo Hostia Pa' mi Que me lo suba Por favor Nice Necesito Gente Gente Nueva Mira Hola ¿Quieres ser mi nueva pareja? Napus Venga Napus Por favor Que Harper Que Harper No quiere tener más hijos Y yo no quiero más No quiere Pues nada Sin presiones Mi mujer Como está Vamos a darle un besito Para que no se enfade Ahora vamos a darle un besito Al otro Ahí está Mira Mira Ven a cotillar A cotillar A cotillar tú ¿Lo habéis visto? Mi mujer es la de atrás Mira que cara de felicidad tiene Vamos Ya hemos tenido Tres romances Venga La manzana Pa' mi La manzana Pa' mi Vale ¿Qué me falta? ¿Dónde está Mi mujer? Que no se enfaden Se nos va a morir Se nos va a morir el gato Al menos que mola Feliz Va mía Harper ¿Tienes un gatito? Harper cariño Va muy rápido ¿Esta es mamá? Mamá está un poco ya pocha Papá José está un poco pocho Y mamá Mamá Bueno Está un poco mejor Me estoy pochando Yo también Como te quiero Vamos a ver Vamos a ver Si podemos tener A Nats Como mascota No corran mucho Que estoy mayor ¿Quién se abordo? Napus Inno menepatri Edfili De espíritu santi No nos importa Tu pérdida Napus Lo siento Para mí Ya tío Pero hacía falta O sea Sabes Ahora ya Si aguanto una década más Lo habremos superado ¿Cómo está mi mujer? Y mi padre Bien Y mi madre También Y mi retoño Estupendo 31 añazos Tiene ya nuestro hijo ¿Eh? Madre mía Madre mía Llevamos toda la vida Juntos Bien 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 Oye mis padres Están aguantando Como unos campeones ¿Eh? 89 y 85 años Papá No te quedes atrás ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Un besico Toma un besico Papá Obvio Esta también quiere un besico Uy ¿Cómo que no? Que a veces no quiera Oh Otro regalo Aquí le doy el regalo Se ha muerto nuestra mascota No Pues que te pete niño Me la pela El regalo No Mi mujer Se acaba de morir mi mujer No jodas Pues para mí Si es que no hay nadie más Vamos Me he quedo más sola Que la una A ver Voy a cambiarme El este ¿Dónde está el de El de la lluvia? Aquí Que me han dejado solo Tío Laila Hola Laila Se ha muerto mi mujer ¿Quieres ser mi mascota? Y que te dé amor y cariño Bien Tenemos nueva mascota Ahí está Bien Laila Bien Vamos a darte una esperanza de vida larga Bien Esa es mi perrita 92 años Tiene mi madre Y 97 mi padre Madre mía Mira el campeón Grande papá Grande 5 años Pues un servidor No La manzana es para mí Ahí está Madre mía ¿Dónde está papá? Míralo 99 años Papá No Papá 100 añazos Grande papá Grande Grande papi Grande Te queremos papá A mamá No la quiero tanto Mamá Ha sido bastante más antipática Conmigo Que tu papá Pero bueno Está mayor Mírala Con los años No se ha ablandado A la hija de la gran fruta Que te den Mamá No Otro Pero bueno Adiós mamá Que te vaya bonito En el más allá Nunca fuiste un nabo Muy Muy amoroso Que lo sepas ¿Este quién es? Mi hijo Es verdad Quedamos Mi hijo Y yo Solamente ¿Cómo se llama? Akira La edad No perdona ¿Quién es? Oh Logan 82 añazos Bueno 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 Logan Voy a acabar Con tu sufrimiento ¿Vale? Vale Pues nada Yo lo he intentado He intentado ser amable Para que no te sintieras solo Pero Ahí está Mi Laila Adiós No Laila No Escúchame Escúchame Quiere a tu padre En los últimos momentos ¿No? Akira Hijo Que te di la vida Junto a tu madre No recuerdo su nombre ¿Cómo se llamaba? Buena mujer Quería hacerme el lío Para que le metiera a Minabo Pero no No lo No lo consigo ¿Qué es este juego? Minabo Un juego sobre La vida El crecimiento Y la muerte East Hunter 7 Nemosine No me acuerdo Es posible Choraki Es posible Que se llamara Nemosine Es que hemos tenido Tantos romances Que he perdido He perdido la cuenta Voy a cambiarme El gorro Voy a ponerme La corona De puto amo Porque mirad A qué edad He llegado La demencia Me ataca Correcto Se ha muerto Dorian Que no tengo ni idea De quién es Ay, no somos nadie Dorian De apellido Grey Solo quedamos Nosotros dos Padre e hijo Dame un abrazo Hijo Oh, pero No le deniegues Una última voluntad A tu padre Desgraciado ¿Cómo te atreves? Te di la vida Y así me lo pagas Venga Vamos Vamos Hijo mío Todo el día A la sombra De tu nabo Si es que ya lo dicen Los niños Cada día Se van más tarde De casa Míralo Este ni me ha dejado 72 años tiene A mi lado Y aquí lo tengo No, vamos a morir ¿A qué hora voy a morir? Deberías haber buscado Una mujer Todavía estás a tiempo De tener un retoño Créeme Lo sé Voy a morir Queridos nabos Hemos presenciado La larga vida De mi nabo Poliamor Que como su buen nombre indica Fue un nabo Fue un nabo Que repartió Mucho amor Cada vez que encontró Cada vez que encontró Una seta venenosa Se arriesgó a morir En el acto No desperdiciaba nada Le echó valor a la vida Tenía pocos defectos Pero algunos Anteponía su propio interés A la ajena Por supuesto Sabía quien era Sabía que era Y así lo dejó patente En las tres o cuatro Relaciones que tuvo a lo largo de su Larga vida Murió acompañado de su hijo Y consiguió las metas Que se propuso en la vida Rezad por su alma De Poliamor In nomini patri Et fili Et spiritus anti Amén Y si os ha gustado el vídeo Por favor no os olvidéis Regalarme un like Sobre todo por Poliamor Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho ya Y nos vemos En el próximo vídeo Mua